Me encuentro en el Palacio de Justicia de Valladolid, la Audiencia Provincial. Es un sitio muy peculiar, donde se ejerce la justicia que no lo es, la injusticia. Y es lo que tenemos, queridos amigos, la Ventana Esmeralda y todos los que seguís habitualmente esta plataforma. Aquí me encuentro hoy para ver la última fase del esperpento, de la charlotada, de las elecciones pasadas, donde la Junta Electoral Provincial va a elevar a definitivos los resultados. En fin, ahí detrás vemos a la justicia, la justicia representada metafóricamente, una auténtica alegoría. La justicia es un valor universal, está por encima de todo lo demás, un valor natural y único. La justicia como valor universal, más allá de la ley positiva, la ley natural siempre ha estado y estará por encima. No se puede decir mucho más. Creo que con esto ya está dicho todo.